Música El auditorio municipal de nuestra comuna recibió el talento de los profesionales de la belleza capilar para intercambiar experiencias y conocer las nuevas tendencias en peinados y estilos Permite un acercamiento del municipio a este rubro que es tan importante También el municipio se preocupa de ellos y decirles nos interesan Ustedes son profesionales interesantes para nosotros y por eso nosotros hacemos el esfuerzo de ofrecerles este encuentro Además la instancia sirvió para que los especialistas recibieran información acerca del cáncer de mamas y así poder transmitir a sus clientas la importancia de los exámenes preventivos de salud Me reí, muy completo, muy bueno, excelente Sobre todo por el cáncer de mamas, todo lo que se habló Y los cabellos que presentaron ahora superaron el año pasado, muy bueno Es importante para nosotros acudir a estos encuentros En Maipú, los profesionales de la belleza aportan, impulsan y dinamizan la economía local de los barrios De esta manera el municipio abre sus puertas para conmemorar el Día Internacional de los Peluqueros y Peluqueras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!